Bienvenidos a Cato Media Esforzo, hoy un programa nuevo inicio de semana de lunes 25 de noviembre. Encantados de poder estar aquí con ustedes, con toda la mejor información deportiva, porque este fin de semana ha dejado a más de uno con la boca abierta tras una gran fecha de Liga Pro. Liga de Quito le ganó a Universidad Católica 4-2, Independiente del Valle le pasó 7. 7 al Macaradan Bato y la punta está que arde y la parte del descenso también. Pero antes de continuar con toda la información deportiva y con mis compañeros antes de presentarlos, no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo. Aquí están arroba catomidia-ucsg, también nos puede escuchar en la 97.3 FM, también estamos en YouTube en el canal de Cato Media y por supuesto el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y arranquemos porque esta fecha de Liga Pro ha dejado mucha tela por cortar. Arranquemos presentando a cada uno de mis compañeros, arranquemos por el lado derecho. El señor Paul Ayala, bienvenido. Buenas noches compañeros y buenas noches a todo el público bello que nos ve de lunes a viernes aquí en Cato Media Sports. Lamentablemente no tenemos equipo completo el día de hoy, me hubiera gustado que esté presente el señor Mosquera para poder hablar de lo que fue esta última o penúltima fecha de Liga Pro en la cual no se dejó nada definido. Siga estando Independiente del Valle como puntero por gol de diferencia, lo sigue Liga de Quito en el descenso Libertad, Inbabura y Cumbaya están empatados en punto. En punto, se verá en la última fecha quién será campeón, si habrá final y quiénes serán los descendidos finalmente. Muchachos, traigan vino, juega la cadena, quedó campeón Racing Club de Avellaneda. La única y verdadera academia del fútbol sudamericano, aunque digan lo que digan en Quito o en cualquier lugar del Ecuador. Y la capila le gana al Deportivo Quito 2, bueno 3 a 1 en el global y sigue en pie por el ascenso a la Serie B. Así es Paul, luego de 36 años Racing vuelve a conseguir un título internacional y al mando de un conocido por nosotros Gustavo Costas. Para cerrar, pero no menos importante en los saludos, el señor Juan Pablo Cortés, bienvenido. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Paul? Un placer estar aquí como siempre, la verdad. ¿Sabes qué? Una curiosidad, yo no sabía si estaba viendo la Premier League inglesa o si estaba viendo la Liga Pro de Ecuador. Por lo mal que se defiende quizás, qué mal los equipos defendientes. Por la cantidad de goles, la cantidad de resultados, la cantidad de entrega a pesar de todo. A pesar de todo, qué partidos que nos dejó esta jornada de fin de semana, la verdad resultados muy sorprendentes. Y ya vamos a estar profundizando un poco más de lo que fue este fin de semana lleno de Liga Pro. ¿Sabes qué Juan Pablo? Y también los horrores defensivos, porque yo pude ver el partido de Liga, el de Barcelona. El de Melec. El de Independiente. Y la verdad, ¿cómo les ganan las espaldas fácilmente a las defensas de estos equipos? Que ya vamos a estar analizando. Pero arranquemos viendo los resultados de esta nueva jornada de Liga Pro que nos ha dejado esta fecha número 14 del campeonato ecuatoriano. Por favor, señor Paul Ayala, ayúdeme con esos resultados que se han dado. Así es, el Deportivo Cuenca empató 1-1 contra Libertad. Emelec no pudo deslocar ante Imbabura y empató 2-2. El técnico universitario estuvo a punto de llevarse la victoria contra Barcelona, pero no pudo y terminó 2-2 ese partido. El Cumbayá le iba ganando a Lorenze y el Lorenze pudo reponerse y empatar 2-2 el partido. Gracias, Juan Pablo Cortés, ayúdeme con lo del día domingo. ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer Muchugruna empató con el Nacional en un partido de infarto. La verdad, el Nacional lo empató casi que en cuatro minutos. También el Aucas lo pasó por encima, Delfín le ganó 2-0. Pero lo que más me sorprende de esta jornada fue la aplastante victoria de Independiente del Valle 7-0 al Macará, en condición de local. Y para cerrar la jornada jugaron Universidad Católica y Liga de Quito y los albos se llevaron la victoria 4-2. Gracias, Juan Pablo. Y ya vamos a estar tocando el tema de Independiente y Liga de Quito. Primero vamos con los equipos de Lastilleros, porque Barcelona Sporting Club, Paul, se quedó sin ninguna chance de poder llegar a una posible final este año. Sin ninguna chance matemática, porque chances futbolísticas eran nulas. Y acá lo remarcábamos siempre. Más allá de que se quiso vender el cuento de que yo dije que Barcelona aún podía ganarle tapa, pero lo dije matemáticamente, futbolísticamente de Barcelona, con los rivales que se enfrentaba y cómo venía, se sabía que no le iba a alcanzar para poder llevarse ese primer lugar de la segunda etapa y poderse poner como puntero, ya que tampoco dependía del mismo. Dependía de los resultados de Liga de Quito y dependía de los resultados independientes. Más allá de eso, Barcelona no pudo ante un técnico universitario que últimamente se viene parando muy fuerte frente a estos equipos. Un equipo que le empezó ganando, que luego Barcelona pudo reponerse en su mejor momento, pasarlo a ganar y casi ampliar la victoria, pero no pudo aprovechar su momento de superioridad, el cual aprovecha técnico universitario con sus goles y con Diego Armas, que es un crack. Lo infravalorado que está haciendo Diego Armas en lo que está haciendo esta Liga Pro 2024 es increíble. Es el máximo goleador ecuatoriano que tiene el fútbol ecuatoriano. Creo que tiene 19, 20 goles. 20 goles. 20 goles. Estaba a un gol de Alex Arce antes de que este mete el hackney contra la Católica. Pero es increíble. Creo que no se lo valora tanto porque juega en técnico universitario. Un equipo de no tanto renombre en el fútbol ecuatoriano. Pero lo que ha hecho este jugador con un equipo como técnico universitario que no arrancó bien el año, pero que lo está cerrando de una gran manera, a punto de clasificar a su Copa Sudamericana, es increíble. Más allá de eso, más allá del penal que se comió o que lamentablemente falló en el último minuto por este resbalón que tuvo, Barcelona no tuvo más allá de todo el partido merecimiento para poder llevárselo. Creo que el empate fue lo más merecido porque los dos equipos dieron todo de sí. Más allá de que técnico mostró un poco más, con jugadores mucho más interesantes y con mucha más determinación en el ataque y en la defensa. Gracias, Pauly. Y antes de continuar con tu comentario, Juan Pablo, escuchemos a segundo Alejandro Castillo, actual director técnico de Barcelona Sporting Club, que hizo un análisis de lo que le ha dejado este año al conjunto canario. No era el que queríamos, porque por eso salimos a proponer. No era el que queríamos llevar el frente también, que propuso, con sus estilos nuevos, pero propuso también, entonces iba a ser un partido difícil, un partido complicado, sabíamos, por eso habíamos trabajado durante la semana, participando lo que iba a ser el partido. Ellos es un equipo que ha venido creciendo también fecha a fecha y son duros en su cancha, son difíciles, pero nuestra aspiración también era venir y sumar a cada tres, ¿no? Pero no se pudo, pero igual, como te digo, conseguimos un partido primero, que ya está en Libertadores, que el punto también nos dio esa posibilidad de, por lo menos ya saber que estamos en Libertadores, pero el equipo tiene que ir por más, a última fecha tendremos que jugarla, igual como nos dijo Juan en la última fecha del torneo, para tratar de sumar y ver si nos permitimos llegar directo a fase duro, ¿no? Pero creo que el esfuerzo fue al máximo y nos vamos, como dije hace rato, no contentos con el resultado, pero sí, pues los jugadores dieron lo que querían quedar en el campo bueno y el resultado no, no fue a favor ese, pero creo que el máximo esfuerzo lo dio el equipo en el año. En Barcelona, un juego que tiene algo parecido a lo que hacía Holland cuando estuve en Barcelona y bueno, tratamos de contrarrestar eso, creo que el primer tiempo lo hicimos bien, ellos sabíamos que dejan cuatro jugadores arriba, donde se quedan mano a mano y donde ellos tienen buena tendencia de pelota atrás y cuando salimos a presionar, ellos hacen el juego directo o el pase largo y ahí es donde nos complicaba, pero nosotros creo que hicimos un excelente primer tiempo a pesar de que tuvimos un error y bueno, creo que en el juego nosotros sabíamos que ellos tenían jugadores muy rápidos, muy inteligentes y más que todo porque lo tienen ya trabajado desde hace algunos años y eso nos hizo a nosotros tratar de perfeccionarnos o tratar de jugar un poco mejor. Cuando escuchamos a segundo, Alejandro Castillo y a Paul Vélez, directores técnicos de Barcelona Sporting Club y de técnico universitario respectivamente, señor Juan Pablo Cortés. Sí, me parece bastante interesante pensar que quizás Barcelona si hubiera empezado antes con la dirección de segundo Alejandro Castillo, quizás le hubiera ido un poco mejor, hubiera sacado mejores resultados porque el funcionamiento de juego de Barcelona mejoró mucho, prosperó mucho cuando segundo Alejandro Castillo asumió el técnico, sí, el papel de director técnico principal. Igual perdió puntos importantes. Pero igual potenció mucho a sus jugadores. Sí, pero perdió puntos importantes. Si quieres pelear una etapa no puedes salir puntos como el que dejaste ir contra el Aucas y este partido contra el técnico universitario. Pero ok, son puntos importantes, pero en otro contexto, quizás, a ti no te parecen buenos puntos el de sacar un punto ahorita contra el técnico universitario o sacarle un punto a Aucas en Chillo Gallo. Es que depende de las aspiraciones del equipo. Si Barcelona quería llegar a la final del campeonato ecuatoriano tenía que haberle ganado al Aucas y tenía que haber ganado el técnico universitario. Claro, pero recordemos que igual segundo Alejandro Castillo agarra al equipo cuando ya todo el mundo lo dejaba sin posibilidades de ser finalista. Barcelona en realidad nunca fue, desde que se fue a Jola en Barcelona nunca fue candidato a ganar la segunda etapa. Para mí nunca. Hubo mucha gente que estuvo ilusionada hasta la última fecha. No, pero si le vamos a hacer caso a la gente, la gente puede decir cualquier cosa. Pero igual Barcelona estaba a tres puntos. Estaba a tres puntos, pero... Pero ya no dependían de ellos mismos. A ver, Barcelona para mí pierde la etapa cuando cae contra la Liga de Quito. Cuando cae contra la Liga de Quito... Para mí es cuando empata con libertad en el mundo mental. Sí, yo más crudo. Para mí igual. Te digo algo mucho más crudo. Para mí Barcelona pierde el año con todos los problemas desde arranque. Dirigenciales. Dirigenciales. De ahí, la mala gestión... Era de esperarse. La mala gestión y las malas decisiones de los técnicos que estuvieron y los bajos niveles de los jugadores, creo que eso pasó factura. De todo el lío que hubo con esto de las elecciones presidenciales. Bueno, era de esperarse. Lo que empieza mal, mal termina. Claro, y eso recordemos que en mi criterio Barcelona armó el mejor plantel de la Liga Pro esta temporada porque trajo refuerzos de lujo. Y me parece curioso que justamente mucha gente ya lo quiere fuera a Bello porque dicen que fue, apareció contra Inbagura, hizo un golazo y hasta ahí llegó. Es que es verdad. Bello no ha hecho nada. Así fue. Y es más, el error no fue cómo está jugando Bello, fue quien lo contrató porque Bello no había hecho nada. Bello lo único que había hecho destacable en el último tiempo fue hacerle gol a Ecuador. Nada más. A Bello lo contratan por hacerle gol a Ecuador. Y eso la dirigencia lo sabe. Por hacerle gol a Ecuador lo contratan a Bello. ¿Para qué lo traen? Un jugador que primeramente físicamente no está adaptado al fútbol ecuatoriano y segundo no sabe qué hace en Barcelona. No sabe dónde está parado. Camina en la cancha como si estuviera jugando en un equipo chico o en un equipo de Estados Unidos en donde la gente no le va a reclamar. El fichaje de Bello no se entiende. Bueno, ahí remarco las malas decisiones hasta de los propios técnicos que pasaron por el club torero este año. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Midesports analizando lo que ha dejado esta fecha número 14 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y regresamos aquí en Cato Midesports y agradecerles de antemano por su fiel sintonía junto a nosotros noche a noche que les traemos la mejor información deportiva. Y quedémonos en el astillero porque el club Sport MLEC empató en su propia casa ante el Inbaura y Juan Pablo Cortés ya se quedó sin ninguna posibilidad de un torneo internacional. Y eso añadirle que hay una lista de jugadores que podrían salir del club eléctrico para el próximo año. O sea, cosas complicadas se le vienen a MLEC para el 2025. Me pareció un partido bastante movido la verdad. A MLEC se le complicó mucho al principio pero vimos una gran actuación de Luka Klimovic justamente dando una asistencia y anotando un gol. Entonces creo que MLEC ya tiene que cerrar el año, le queda la última jornada, vamos a ver qué ocurre pero ya MLEC no tiene aspiraciones de absolutamente nada, tanto a nivel futbolístico como a nivel mental. MLEC está completamente perdido. Vamos a ver qué ocurre el próximo año teniendo en cuenta de que no pueden hacer fichajes, tampoco pueden como que hacer mucho más si no van a jugar un torneo internacional. Entonces tiene que concentrarse 100% en Liga Pro y afrontar el próximo año como viene. Gracias Juan Pablo. Paul, nombres importantes. Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Juan Pablo Ruiz, jugadores que han destacado este año en MLEC lo más rescatable se puede decir del cuadro millonario que podrían salir. O sea, ¿qué pasará con MLEC en el 2025? Insuficiente, desastroso, vergonzoso lo de MLEC este año futbolística y administrativamente. Un partido que por lo menos servía para ilusionar a los hinchas del equipo azul, ni siquiera para eso. Los jugadores jugaron en la cancha el primer tiempo como si estuvieran jugando un partido de fútbol 11 de amigos. Fueron a perder contra el Imbagur el primer tiempo. Más allá de la reacción anímica que tuvieron el segundo, en el primer tiempo se jugaron como jugadores amateur. Se pararon como jugadores de un equipo chico. No se dieron cuenta en todo el año que estaban jugando en MLEC. El segundo tiempo le pudieron haber metido todo lo que quieran. Hasta lo pudieron ganar que para mí es un error fatal del árbitro. Yo no sé qué hizo la Federación de Coternos de Fútbol trayendo a Néstor Pitana a que venga a calentar un asiento porque los árbitros van de mal en peor. Si el año pasado los árbitros estaban mal, este año están aún peor. Demora 14 minutos en revisar una jugada la cual no tenía nada que revisar. Si el balón sale antes del córner y el córner se cobró y se hizo gol, ya no hay nada que revisar. Ya pasó la jugada. Hasta yo que no soy árbitro me sé el reglamento. Luego anulan un gol de MLEC que era la remontada. La victoria del equipo azul más allá de inmerecida por el transcurso del partido, pero merecida por el segundo tiempo de MLEC, no lo cobran. Lo anulan por una supuesta falta inexistente de Gonzaga frente al central de Limbabura. Inexistente. El balón ya estaba entrando cuando la pierna de Gonzaga toca el pie del jugador de Limbabura. Yo no entiendo qué hacen los árbitros en el fútbol del cotidiano. Yo no entiendo dónde está la dirigencia de MLEC y yo no entiendo qué hacen los jugadores de MLEC. Si no quieren jugar, listo, chao, váyanse. El próximo año se van a ir algunos. Se van a ir algunos. Pero si no quieren jugar, no hagan pasar esta vergüenza que sufre la gente de MLEC. Así es, Paul. Y la verdad que yo digo que el arbitraje ecuatoriano... Es horrible. Hay una ineptitud por parte del... Sí, es ineptitud. Y hasta parece raro. Y hasta parece raro. Sí, sí, sí. Parece totalmente raro. 15 minutos agregaron. No solo en la primera, sino lo que vimos también en el ascenso nacional este fin de semana. Porque lo que pasó entre lo que salió, la foto que salió en el partido entre Liga de Deporto Viejo y Deportivo Quito, deja mucho... Pero en segunda categoría, déjame decirte que eso es pan de cada día. Sí, sí, sí. En zonal, en provinciales, en playoff, pan de cada día. Entonces, hay que ponerle mucho ojo con eso. Bueno, escuchemos a Diogo Bawí, que estuvo analizando lo que ha sido este año del club Sport MLEC. ¿Y qué le espera para el 2025? Lo único bueno de MLEC es el año. Diogo Bawí. Bueno, sabemos que fue un buen producto, siempre lo será. La verdad, no fue una buena campaña en estos años. La verdad, hay muchos puntos que dejamos escapar, tanto del local como del distante. Lo único que podemos hacer ahora es girar páginas, alzar la cabeza, seguir trabajando. Y, con la bendición de Dios, esperar el otro año salir adelante. Luchar por ese campeonato, luchar por esas sudamericanas, esas libertadores, que yo sé que nos merecemos. Estamos todos juntos acá en el Camerino. Bueno, somos una familia, pero las cosas no se han dado bien. Solo tenemos que confiar en Dios y esperar que las cosas mejoren. Bueno, ahí escuchamos a Diogo Bawí, jugador del club Sport MLEC, donde analizaba lo que ha sucedido este año y lo que tienen que mejorar para el 2025. Y algo que comentaba Paul, lo del arbitraje ecuatoriano, hay arbitraje designado para la final de las Libertadores, que se juega este 30 de noviembre entre Atlético Mineiro y Botafogo. Increíble. Se premia la mediocridad y otra vez la comebol es protagonista. Bueno, dejemos ahí los equipos del astillero y pasemos al partido de la fecha. Porque Liga de Quito derrotó 4 a 2 contundentemente a Universidad Católica, señor Juan Pablo Cortés. La verdad, un partido bastante contundente por el lado de Liga de Quito. Un Alex Arce que coge y hace un hack trick como si no hubiera pasado nada, la verdad, como si fuera su casa. Y me parece bastante impresionante que justo ya a las últimas fechas, tanto Independiente como Liga de Quito, deciden como que sacar y demostrar su máximo potencial. Después de lo que ya ha ocurrido también, de que aún estamos a la espera de ver si a Liga de Quito le devuelven los tres puntos. Porque eso va a definir muchas cosas y puede ser muy controversial, la verdad. ¿Cuándo lo anunciarán? Total error si le deciden devolverle los puntos a Liga de Quito. Porque estarían, de alguna forma, dándole una... Bueno, yo estoy de acuerdo con que los puntos que se ganan en cancha no se los tienen que quitar en la mesa. Pero si ya se los quitaste, no me parece, no estoy de acuerdo que a falta de una fecha le devuelvan los puntos. Pero es que si no les devuelves, estarías cometiendo una injusticia. Y también es injusto. Porque es injusto, ¿por qué? No, estoy de acuerdo que es injusto, así como también fue injusto con Emelec. Sí. Y si le van a devolver los puntos a Liga, se lo deberían devolver a Emelec. Y yo lo que creo que va a pasar, no es lo que espero, porque aquí yo no espero cosas, yo no soy partidario de nadie aquí. A mí nadie me va a comer y nadie me paga para que yo hable. Lo que yo espero es que no le devuelvan los puntos así como hicieron con Emelec. Porque se van a meter en un lío donde Emelec va a reclamar que le devolvieron los puntos a Liga y a él no. Pero yo te digo, la federación, de por sí, le devuelvan o no le devuelvan, este año ha sido nefasto. No, no solo este año. La administración sí. No solo este año. Lo de la federación de fútbol ha sido tapado por la generación dorada que tiene Ecuador. Si no fuera por la generación de futbolistas que tiene Ecuador, lo de la federación fue aún peor que Chino. Administrativamente lo ha hecho muy mal. Bueno, pero a ver, hablando justamente de la generación dorada, también hablemos un poco de que no trasciende tanto en el fútbol nacional. Aparte de Independiente del Valle, los equipos no tienen tantos jugadores que aporten en la selección ecuatoriana. Recordemos que en las últimas convocatorias de Becacese solo han ido dos o tres del fútbol nacional, no más. Y también si lleva, lleva arqueros que son suplentes. Entonces, todo lo que rodea a Ecuador en sí, ya sea en selección también, es bastante malo, deja mucho que desear este año. Y no solo este año, también años anteriores que ya se ha venido en decadencia y este año como que explotó todo. O sea, la selección este año fue lo único bueno internacionalmente de Ecuador. Los equipos fracasaron, totalmente, fracasaron. Liga, Barcelona, Católica, ¿quién más clasificó? Bueno, Melec no clasificó. Equipos en Sudamericana, en Libertadores, en Nacional, Independiente del Valle, fracasaron todos. Y se esperaba mucho de esos equipos. Liga venía de ser campeón de Copa Sudamericana, por lo menos. Liga de Quito. Es que no hay que venir a decir acá que es el menos malo, pues. No, no, pero... Si vamos a decir eso, porque clasificaron los octavos de final y perder contra Ananus del local... Pero solo estoy mencionando, estoy dando el dato de que Liga de Quito fue el que más lejos llegó en este año. No llegó para nada lejos. Llegar a octavos de final debería ser obligación para todos. Pero en comparación a los otros. Pero estoy haciendo una comparación entre todos. Para mí ustedes suavizan lo que pasó en los equipos cotidianos. No, no, pero a ver, Liga de Quito venía a ser campeón de campeón. Por eso mismo. Entonces, y venía a pelear la Copa Sudamericana. Incluso le había hecho un gran partido a Fluminense. Claro, que lo pierden la vuelta. Cambio de dirigencia, cambio de director técnico, o sea. También, y está peleando. Está peleando el torneo. Pero es que ahí se ve la irregularidad de todos los equipos. Exacto. Si Independiente hubiera querido quedar campeón directo hace rato, lo hubiera hecho. ¿Y por qué no lo hace? Por la irregularidad del campeonato igualmente. Pero es la irregularidad de Independiente del Bayern. Pero para mí, el que se merece quedar campeón este año es Independiente del Valle. No hay otro equipo. Para mí es el equipo más regular del año. La primera etapa no perdió ni un solo partido. Independiente es el menos peor. Lo más regular, pero no es el menos peor. Sí, es el menos peor. Independiente del Valle no es el menos peor. Es el mejor equipo de fútbol cotidiano. Pero si Liga de Quito, si no le hubieran quitado los tres puntos, estaría por encima de Independiente del Valle. Retomo las palabras del señor Mosquera, jerarquía. Cosas que tienen los equipos grandes e Independiente del Valle no es un equipo grande. Yo te lo digo, Independiente del Valle, futbolísticamente es mejor que Liga de Quito. Sí, totalmente. Colectivamente es mejor que Liga de Quito. Totalmente. Liga de Quito, individualmente, es mejor que Independiente del Valle. Ahí sí yo tengo mis dudas. No sé si individualmente, línea por línea, los jugadores de Liga de Quito sean mucho mejores que Independiente del Valle. Tienen un delantero más determinante que Jason Medina. Pero es que solo tienes un delantero determinante. Lo digo, por ejemplo, Michael Estrada. Cuando está Michael Estrada y Alex Arce son más determinantes. Y en esta segunda etapa Michael Estrada no ha hecho mucho. O sea, ha entrado y ha resuelto cosas. Puso una asistencia y ha resuelto partidos. Pero no ha sido como Independiente del Valle, que tiene a Kenia Arroyo, que tiene a Jason Medina. Michael Estrada ha hecho el trabajo sucio. Correcto. Michael Estrada es el trabajo sucio. Lo que mencionábamos el otro día. Pero son temas de sistemas de juego, pues. Recuerda también lo de Piovi, lo de Cornejo, lo de Villamil. Tiene para rotar ahí en ese centro del campo y todos están en la altura. En el intervalle, antes de la acción de Sornosa, tenía a Kendri Paez, Sornosa, Zavala. ¿Y Kendri Paez en qué nivel venía? Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Kato Mines Sports. Y seguimos hablando de lo que ha dejado esta fecha número 14 de la segunda etapa de Liga Pro. Ya volvemos. Regresamos ya en el tercer bloque de Kato Mines Sports y hablábamos sobre Liga de Quito, que ganó a Universidad Católica 4 a 2. Paul, ya entrando un poco en el partido, en lo que se desarrolló, la verdad que Liga de Quito supo anotar porque tiene ese delantero letal que es Alex Arce. Pero de ahí, la defensa. Y me sorprendió mucho lo de Ricardo D. porque le ganó las espaldas y los duelos aéreos el panameño Fajardo en todas. Y a Richard Mines también cuando estaba como defensa porque terminó como portero. Pero la defensa de Liga a veces me deja mucho que desear. Y me sorprende porque Ricardo D. había venido siendo un fortín la temporada pasada con el conjunto Albu. Y ahora esta temporada, no para el olvido, pero sí un nivel bajo por parte del haitiano. La Pantera D. ya no es la Pantera, ahora es el gatito A.D. Pareciera que no encontró su buen acompañante después de la salida de Rodríguez. Richard Mines no me parece un central titular para la Liga de Quito, más allá de que cumpla con su rol mucho mejor que los que tiene la Liga de Quito en la banca, como Ayala, que para mí es uno de los peores centrales del fútbol ecuatoriano. La Liga de Quito, que se adelantó, logró tener un marcador abultado frente a la Universidad Católica, pero me parece que en los últimos minutos se desesperó un poco. Comete un penal que descuenta por Universidad Católica y luego Alexander Domínguez se hace expulsar y comete otro penal que es irresponsable. Irresponsable porque en el caso de haber final, Alexander Domínguez se pierde la ida. Probablemente si es que hay final se juega en el Estadio de Liga de Quito. Si es que hay final se pierde la ida de Alexander Domínguez y no creo que en la vuelta el técnico lo ponga a Alexander Domínguez en la ida a Gonzalo Valle. Cuando estuvo Gonzalo Valle en Copas Americanas, dejó mucho que desear contra Lanús. Es más, podría decir que los dos goles de Lanús fueron culpa de Gonzalo Valle. Arquero de selección, Gonzalo Valle. Según Becachese, según Becachese y los señores de la selección. Para mí es arquero. Vamos a ver qué ocurre. Juan Pablo, la Universidad Católica lo mismo de siempre. Tiene, crea grandes chances, tiene todas las posibilidades de marcar. Genera ocasiones, millón de gols, pero no las encaja. O sea, en estos momentos se le pasma la pólvora a Fajardo, a los delanteros. Tiene cuatro delanteros. Fajardo, Ismael Díaz, Luciano Nieto y va a ir a un palacio. Y eso que tenían a Sifuentes antes. Sifuentes, cinco delanteros tenía. Y también tiene un gran jugador que es Alexander Alvarado, que justamente había jugado en Liga de Quito. La verdad es que Universidad Católica siempre al final, en los momentos importantes, se desinfla. Y es algo preocupante, la verdad. Y yo recuerdo que hace algunos años, el equipo que más se desinflaba antes que Universidad Católica era Independiente del Valle. Porque siempre, justo antes, cuando ya estaba el nueve, que era Angulo, también jugaba Sornosa. Justo cuando Independiente del Valle recién iba como que naciendo a mostrarse al mundo, se desinflaba al final. No llegaba a la final, siempre alguien lo pasaba en las últimas tres jornadas. Entonces, Independiente del Valle cambió esa filosofía, cambió esa jerarquía. Y ahora se ha convertido en un equipo muy fuerte en la Liga Pro, jugando ya varias finales de distintos torneos. Y la verdad es que hay que ver qué ocurre justamente con Universidad Católica el próximo año. Va a jugar torneo internacional. Vamos a ver hasta dónde llega. No ha sido un gran año para la Universidad Católica, aunque termina cuarto en la tabla acumulada hasta el momento. Y vamos a ver, es un equipo que siempre mete en problemas a los equipos grandes. Así lo visualizo yo a la Universidad Católica, más no se puede hacer nada más. Pero siempre los equipos, cuando les toca jugar o afrontar un partido contra la Universidad Católica, siempre hay que cuidarse. No, y yo lo digo, la Universidad Católica creo que es esa falta de jerarquía. Es un tema de mentalidad. Es la falta de jerarquía. Y falta de jerarquía también. Esos jugadores que tienen que estar en momentos importantes, por ejemplo, en Liga de Quito tienes a un Piovi, tienes a Ricardo Adé, atrás. A Alexander Domínguez, ya un experimentado. Quintero. En Independiente del Valle tienes a un Junque, atrás. Antes tenían a Pellagrano. Pero son jugadores que te dan ese respaldo emocional y saben que en los momentos fuertes hay que darle. Correcto. Paola Ayala, Independiente del Valle aplastó, arrolló a Macarán Bato y le sacó una diferencia de gol impresionante al Liga de Quito. Así que ahora hay que esperar el tema de los tres puntos, si son devueltos o no. A ver, hace siete partidos que el Macarán no lograba ganar uno. Hace siete partidos que el Macarán no ganaba un partido. Ni de local ni de visitante. La última vez que ganó fue contra Inbabura. El mes pasado. Lo que a mí más me sorprende es este cambio de discurso que hay con respecto a esta goleada de Independiente del Valle contra Macarán y la goleada de Barcelona contra Cumbayá. Como la prensa decía que Barcelona le gana a Cumbayá porque era un equipo mucho más superior, que Barcelona tiene tal jugadores, mucha más jerarquía, jugó de local, Barcelona es el ídolo, Barcelona es el más grande. Y luego Independiente, que es muchísimo mejor que Barcelona. Pero muchísimo, que si los dos equipos los paran en cancha, Independiente del Valle le pega una goleada a Barcelona. No, así tampoco. Para mí sí, si los paran en cancha, Independiente del Valle, Independiente del Valle le pasa una goleada a Barcelona. Como Barcelona está actualmente, no, aparte porque... No, para mí sí, para mí, Barcelona juega en Quito con Independiente del Valle, Independiente del Valle le pasa tres. Le gana las espaldas. Mínimo. Le gana a la defensa de Barcelona. Y ahora, cuando Independiente del Valle le gana siete a cero, un equipo que hace siete partidos no ha ganado un partido, ama años, tramposo, tal que esto, que Macarán, equipo vendido. ¿Acaso no se acuerdan los hinchas de Barcelona cuando estuvieron a punto de descender en el 2009? ¿Quién fue el equipo contra el que ganaron? ¿A qué equipo le ganaron ese año? ¿A quién fue la última fecha? Contra Macarán mismo, ¿no? Y no solo esa vez. Esa misma década cuando Barcelona también estuvo cerca de descender, ¿a quién le ganaron? A Macarán. Entonces, si van a hablar de Macarán como un equipo vendido, véanse el espejo. Vean el pasado también. Sea vendido o no, Independiente del Valle es muy superior a Macarán. Macarán que venía en mala racha con jugadores que tienen un nivel decepcionante, endeble, vergonzoso de jugadores de Serie B o de segunda categoría. Pero no vamos a venir acá a echarle todo el mal a Independiente del Valle y no hacerlo como lo hicieron con Barcelona. Si a uno le dijeron que amañaron el partido, acá también amañaron el partido entonces. No es que uno sigue al otro o no, hay que ponerse de acuerdo. No, y para mí Independiente del Valle es ampliamente superior a Macarán. Muchísimo, muchísimo más de lo que Barcelona fue con Valle. Pero, y yo también, yo estoy en desacuerdo porque la prensa guayaquileña, gran parte de la prensa guayaquileña, comenzó a decir que la goleada de Independiente ante Macarán porque era un equipo vendido y todo, pero semanas atrás cuando Barcelona le pasó una goleada a Cumbaya, ahí sí, todos aplauden, todos. Uy no, ¿cómo hablan de Barcelona? Entonces, para mí, a mí sí me huele muy raro esa goleada de Barcelona ante Cumbaya de pasarle 8 a 1. O sea, me parece rarísimo porque luego de eso, ese gol de diferencia afectó a Cumbaya y está peleando en la zona del descenso. Y termina afectando eso. Ahora, Macarán, no creo que era tan fácil dejarse meter 7 goles. O sea, me parece algo raro. Pero hay que ver también el contexto de cómo se jugó el partido. Un partido que se jugaba por quedar campeón. Sí. Independiente del Valle se está jugando por quedarse campeón. Igual Liga de Quito. Alex Arce, ¿hace cuántos partidos que no marcaba? A Emelé no le marcó. Sí, pero tú te esperabas un 7-0. Nadie se esperaba. No, 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 para nada. O sea, quizás me esperaba una goleada, un 7-0 no. Correcto. Pero tampoco me esperaba un 4-0 el día de Quito. Yo esperaba un 3-0, 4-0, un 4-1. Algo de pelea. Si Independiente del Valle ya había enfrentado equipos de segunda división esta temporada, como Guayaquil City, uno no se esperaba que esto ocurra. Guayaquil City le hizo pelea. Claro. Pero creo que fue un momento donde Independiente del Valle todavía no encontraba su fútbol. Creo que ya después de ese partido contra Guayaquil City, Independiente del Valle pudo enrumbarse a ponerse puntero. Lo que también es que Independiente del Valle es una cosa en Copa de Ecuador y es otra cosa en Liga Pro. Correcto. Así ha sido el año. Lo curioso de Barcelona, lo que ustedes comentan, es que ya Barcelona le pasa 8-1 a Kumbaya, pero Kumbaya sí se estaba jugando el descenso. Entonces no le favorece perder 8-1. Y Macarano, bueno, también Macarano se estaba jugando nada. Por eso, Macarano, entonces eso es lo que hace confundir a la prensa o a cuestionar ciertas cosas. Claro, era un equipo, disculpen la palabra, era un equipo regalado. No estaba peleando nada. Ganaba o perdía y ya no se movía. No iba a clasificar a Copas Americanas ni iba a descender. Correcto. Bueno, ahí hay que ver. Hay que ver porque también con lo que hablábamos antes, los amaños de partidos, lo que ha pasado. Este año ha dejado muchas polémicas en temas direccionales. No deja progresar tampoco. En temas de amaños de partidos, o sea, es algo increíble. Revisemos, revisemos porque con el equipo de Cato Midasports preparamos el once ideal de esta fecha número 14 de la segunda etapa de Liga Pro. Ahí vemos, señor Paul Ayala, por favor, ayúdeme con ese once. Así es, en el arco está Rolando Silva, el arquero de Lorenzo. En la defensa está Diogo Bahuí y Richard Chunque, que después de la lesión pudo afianzarse en la saga independiente del Valle. Ángel Gracia, dos golazos de tiro libre para poder empatar contra el Nacional. Y Matías Fernández, en el medio, Cristian Zabala con doblete entre Macará. Y Diego Armas, el crack de técnico universitario. Kenny Arroyo y Renato Barra en las bandas. Y Luka Klimovic y Alex Arce, el goleador del campeón ecuatoriano, como punteros. De acuerdo, señor Juan Pablo Cortés, con ese once. La verdad, sí, todos son jugadores que se desempeñaron muy bien esta jornada. Lo de Ángel Gracia, dos golazos de tiro libre. Cristian Zabala, un gran rendimiento, anotando un doblete también. Y justamente lo de Luka Klimovic, que quería resaltarlo. Me parece que Luka Klimovic se habla mucho de que va a salir de Limbávura la siguiente temporada. Me parece que es un jugador que ya está bastante aclimatado a lo que es la Liga Pro de Ecuador. Y tal vez regrese a Argentina. Ajá, correcto. Entonces, yo creo que uno de los equipos de la Liga Pro debería aprovechar para pescar a Luka Klimovic antes de que se vaya. Porque me parece que puede ser un gran jugador para cualquiera de los equipos que está de mitad de tabla. En mitad de tabla, sí, porque decir mitad de tabla para arriba tampoco es como que... No, yo creo que, mira, si Melec no estuviera en tantos problemas dirigenciales, administrativos, y los problemas fueran solo futbolísticos, yo ficharía a Klimovic. ¿Por qué? Porque es un delantero movedizo. No es un delantero fijo como Castelli. Bueno, sí es un delantero como Castelli, pero me parece que tiene mucha más velocidad, mucha más picardía. Como un segundo punta. Y claro, serviría mucho como un segundo punta. Como Juan, a ver, como Juan Dineno en su momento también no era un 9 estático. Claro, sí, no era un 9 estático. Correcto. Entonces, también como que Octavio Rivero no es de las mismas características. Me parece que es un 9, hasta por decirlo de cierta manera, un 9 moderno. Sí. Porque ahora los equipos, al menos los grandes de Europa, ya no usan ese 9 estático tanto. El Manchester City está teniendo problemas ahorita con Haaland, justamente, porque es un 9 que, si no toca el balón para más de patear, no funciona. No funciona. Entonces, me parece que algún equipo puede ser uno de los que va a jugar torneo internacional. A mí no me molestaría ver a Klimovic en una universidad católica. A mí tampoco. La verdad es que me parece muy bien. Me parece que sería un gran... Bueno, lamentablemente no es ecotiriano. Si fuera ecotiriano, creo que también estaría para jugar para el nacional. Bueno, vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Cato Media Sports con mucha más información porque todavía tenemos que revisar cómo ha quedado la tabla de posiciones de esta segunda etapa y la tabla acumulada. Ya volvemos. Y volvemos ya en el último bloque de Cato Media Sports y hemos estado analizando todo lo que ha dejado esta fecha número 14 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y así como analizamos, los resultados que han dejado esta nueva fecha, hay que revisar, por supuesto, cómo queda la tabla de posiciones de la segunda etapa y la tabla acumulada que es importantísima para los torneos internacionales y el tema del descenso. Por favor, señor Paul Ayala, ayúdenme con esa tabla de posiciones de la segunda etapa. Así es, Diego. Independiente del Valle, se permanece puntero con 29 puntos. Liga de Quito lo sigue con 29 puntos, pero con 5 goles menos de diferencia. Barcelona se queda en la tercera posición con 24 puntos. El Orense escala la cuarta posición con 24 también. Universidad Católica desciende al quinto puesto con 23 puntos. Técnico Universitario con el punto que rescató logra ponerse sexto con 22 puntos. Mucho Runa logra ponerse séptimo con 22 y Libertad en una gran segunda etapa se pone octavo con 20. Por favor, producción, ayúdenme con esa última parte de esta tabla de posiciones de la segunda etapa. Ahí vemos Delfín en la novena casilla con 19 unidades. El Nacional con 16 ya en la décima posición. Macará con 15. Deportivo Cuenca con 13. El mismo puntaje que mantiene Sociedad Deportiva Aucas en la décima tercera posición. Invaura con 11 puntos. Cumbaya ya en la penúltima casilla con 10 unidades. Y Emelec con ese empate ante Invaura sumó 9 puntos de momento. Pasemos a la tabla acumulada. ¿Cómo queda de momento antes de jugarse esa última fecha? Por favor, señor Juan Pablo Cortés, ayúdenme. Correcto. En la tabla acumulada arrancamos con Independiente del Valle que tiene 64 puntos y más 34 de gol de diferencia. Luego lo sigue Liga de Quito en la segunda posición con 59 puntos y más 24 de gol de diferencia. Tercero se encuentra Barcelona Sporting Club con 55 puntos y más 25 de gol de diferencia. Cuarto encontramos a la Universidad Católica con 48 puntos y más 14 de gol de diferencia. Quinto está Aucas con 42 puntos y más 6 de gol de diferencia. Sexto se encuentra Muchucruna con 40 puntos y más 2 de gol de diferencia. Séptimo encontramos a Orense con 39 puntos y menos 5 de gol de diferencia. Sorprendente, porque Orense ha hecho una buena segunda etapa. Y octavo técnico universitario con 38 puntos y más 4 de gol de diferencia. Gracias, señor Juan Pablo Cortés. Y pasamos a la parte baja donde veremos cómo está el tema del descenso. Porque el Nacional se ubica noveno con 37 unidades. Emelec décimo con 34 ya fuera de cualquier pelea por algún cupo a Copa Sudamericana. Macarada en la décima primera con 33 puntos. Deportivo Cuenca con 29 unidades. Delphine que ya está salvado del tema del descenso. Dace unas fechas atrás está pidiendo también esta posibilidad. Con 28 puntos en la décimo tercera casilla. Libertad de Loja, aquí ya comienzan las papas a ver por qué. En la décimo cuarta posición, Libertad de Loja con 24 puntos. Menos 17 de gol de diferencia. Inbaura ya en la penúltima posición, en la décimo quinta. Con 24 puntos también, pero con menos 25 goles. Cumbaya ya en la última posición con 24 puntos. El mismo puntaje que mantiene Libertad e Inbaura con menos 26 de gol de diferencia en la décimo sexta casilla. Señor Paule Ayala. Bueno, aquí lo más interesante va a ser esa pelea por descenso y por quién gana la etapa. Y también por quién clasifica Copa Sudamericana. Técnico universitario por no haberle ganado a Barcelona no pudo asegurar su cupo. Y Muchurruna por haber empatado contra el Nacional tampoco lo hizo. Va a ser una última fecha frenética. Sumamente emocionante con equipos que se pelean casi todo. Creo que la fecha, el sábado, va a ser unificada la mayoría. Y el domingo, a excepción de un partido o no. Si mal no recuerdo. Entonces. Se juegan el año. Se juegan el año varios equipos. Sí. Se juegan el año varios equipos. Hay otros que no tienen nada que hacer. Orense, técnico y Muchurruna. Exacto. Hay algunos que no tienen nada que hacer. Pero hay otros, como ese partido entre Orense e Independiente del Valle. Orense e Independiente. Probablemente estemos ahí en Machala viendo quizás a Independiente del Valle campeón directo. O a Orense amargándole la fiesta al equipo rayado. Hay que ver sin duda lo que pasa. La resolución que es fundamental. Lo de Liga de Quito y los tres puntos. Hay que ver qué ocurre también. Eso va a pesar mucho también. Y recordando que Independiente del Valle sí o sí va a buscar ser campeón directo. O sea. Pase lo que pase con Liga de Quito y los tres puntos. Independiente del Valle va a salir a ganar ese partido. Y Orense no se la va a poner fácil porque Orense quiere jugar sudamericana. Y sería un gran logro para el equipo de Machala. Y en el tema del descenso, Libertad recibe Melec. Imbabura recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Y Kumba ya tiene que visitar al Delfín en Manta. Entonces, partidos... No, podría decir cuál la tiene más difícil. Sí. Y vamos a ver si... O cuál la tiene más fácil. Libertad. Para mí Libertad es el que más fácil la tiene. Porque en Lojas es de los mejores locales de la segunda etapa. Y contra Melec. Y contra Melec, que es de los peores visitantes del año, sin duda. Para mí, creo que el Imbabura que se enfrenta, recibe a Cumbaya, a Sociedad Deportiva Aucas, creo que es el que la tiene como que más. Pero Imbabura... Obulcada también. Porque Aucas también va... Aunque ya está asegurado. Aunque ya está asegurado. Aucas ya está asegurado. Va a buscar, no sé, tal vez. Correcto, sí. Pero, ¿sabes qué? Imbabura tiene ciertos nombres que sorprenden, la verdad. O sea, como que lo que te mencionaba de Luka Klimovic. Claro, es que Imbabura se podría decir que de un jugador para arriba, un jugador de la media, para arriba tiene un gran plantel. Pero para abajo tiene una defensa muy frágil y tiene un arquero que no te da muchas garantías. Es que lo único que en verdad merecería descender es Cumbaya. Lo que iba a decir Imbabura. A mí me sorprende lo Imbabura porque desde principios de años, desde que este año, el año pasado subió a Serie A, y al mando de Joe Armas este año, salía a jugarle de igual a igual a cualquier equipo. Así sea grande. Y era divertido ver ese partido. Era bueno verlo a Imbabura, pero era malo la parte defensiva de Imbabura. Porque a veces por tratar de salir jugando, tocando, era que les marcaban los gols. Yo recuerdo ese partido Imbabura contra Melec allá en Ibarra, en donde Melec iba empatando un aburro a Imbabura, casi que le remonte el partido, y por un autogol de un central de Imbabura es que Melec pasa a ganarle y gane Melec. Entonces, lo único malo de Imbabura este año fue la defensa. No pudo, en la segunda etapa, por ser un equipo de no muchas capacidades económicas, poder fichar otro central de mayor jerarquía o de mejor posicionamiento, porque lo que más ha fallado en Imbabura este año son los centrales. Así es. Dejemos a un lado, Liga Pro, ya vamos a conocer qué sucede, porque es vital lo que pase con los tres puntos de Liga. Para mí, si no se los devuelven hasta el miércoles, ya no deberían devolverse. Exacto, para mí hasta el miércoles. Creo que es la fecha tope para ver qué sucede. Y el miércoles, no se olvide que también se juega la final de la Copa Ecuador, entre Independiente del Valle y el Nacional, eso a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Dejemos el fútbol ecuatoriano a un lado de momento, y pasemos al tema internacional, porque Racing se proclamó campeón de la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro. Le ganó 3 a 1, y luego de 36 años, la Academia logra un título internacional, esto sumándose a la Copa Alertadores, que consiguió hace muchos años atrás, los títulos de Liga Nacional, Liga Argentina, y en total ya suma 40 títulos en su vitrina. Bueno, lo de Racing en esta final fue épica como se debía jugar. Un equipo dirigido por un Gustavo Costas, que estuvo en las buenas, en las malas, y en las peores en la Academia Argentina. Porque Gustavo Costas fue una de las personas que alentó a la hinchada de Racing, a que el club no sea vendido o desaparecido, en esa oscura época en donde el cilindro casi fue vendido. Un jugador que estuvo en las inferiores de Racing, que fue mascota de Racing, fue campeón con Racing, y descendió con Racing, ascendió con Racing, hizo todo con Racing, y cierra una historia de cuento, de película, con el equipo de sus amores, el cual logra sacar campeón internacional, con una facilidad entre comillas, porque Racing lo iba ganando bien, con un golazo, creo que no se está, con tantas ganas de hacer el gol, con tanta intención, con tanta intención de hacer el gol de Martirena, y con otro gol de Roger Martínez, que ponen a Racing por delante, que luego Caio George puede, de alguna forma, descontar, para que Cruzeiro asometa, asometa la defensa de Racing, que luego al último minuto, se encuentra con Roger Martínez, que arranca casi ya con las últimas, y hace un gol de película, para poner a la academia, donde se merece, un grande del fútbol argentino, campeón internacional, y se está quedando Boca, hace rato que Boca no gana nada, y Racing, San Lorenzo, Independiente, y hasta River, han ganado campeonatos internacionales, y Boca desde el 2007, que no gana nada. Y sabes que Boca justamente fue, contra Fluminense, fue el finalista de la Copa Libertadores, mucha gente estaba muy ilusionada, con que Boca iba a ser campeón, de la Libertadores, pero la verdad es que a mí, Boca nunca me pareció, un equipo estable, en esa temporada. Lo del Miró, lo de Boca, contra la Fluminense, el año pasado, o fue el ante el año pasado, no fue el año pasado, el año pasado, me parece que fue más, estas cosas que te da el fútbol, esta grandeza que tiene, el club atlético Boca Juniors, que solamente por el nombre, lo hizo avanzar de fase, más allá de que tenía a Cavani como delantero, y a la bestia Merentiel también, que estaba en un momento excepcional, creo que la suerte también, estaba muy del lado del equipo Ceneice, y al Mirón, también supo arreglar esos partidos, que en la Liga Argentina, lo puso muy mal. Sí, la verdad es que, en ese torneo, en esa Copa Libertadores, Boca elimina a Racing en los penales, así es, entonces de ahí, va otra vez, y elimina a Palmeiras, también, en un partido épico, allá en Brasil, con gol de Cavani, y la verdad es que, yo no me esperaba mucho de Boca, en la final, y a pesar de todo, igual, supo aguantar un poco a Fluminense, pero Fluminense, tenía todas las ganas, de quererse campeón, para mí, cinco veces más que Boca, Fluminense era un título, que lo había buscado, hace mucho tiempo, y, vamos a ver qué ocurre, en los próximos años también, porque recordemos, que los brasileños, han reinado por mucho, esta Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, se ha ido diversa, no, igual, en la Copa Sudamericana, el máximo, los máximos gobernadores, son los argentinos, son diez títulos, de Copa Sudamericana, para Argentina, cinco para Brasil, y cuatro para Ecuador, sí, es el tercer máximo ganador, Ecuador, de Copa Sudamericana, en un torneo nuevo, así que hay que echarle ojo, ahora que usted, señor Juan Pablo Cortés, menciona lo de los equipos brasileños, que están predominando, actualmente, en los torneos con Mebol, no se olvide, que este sábado, a partir de las tres de la tarde, en el estadio más monumental, de Argentina, se jugará también, la final de la Copa Libertadores, entre Atlético Mineiro, donde tenemos, representación, representación, ecuatoriana, con Alan Franco, que tuvo, una doble fecha eliminatoria, espectacular, frente al Botafogo, de Tiago Almada, y muchas figuras, más, así que, estaremos haciendo la previa, y después, obviamente, lo perspectivo, análisis, de lo que dejará, esa gran final, del torneo, de Copa Libertadores, ¿algún favorito? Para mí, con corazón ecuatoriano, Alan Franco, del Atlético Mineiro, para mí, yo veo, pero Botafogo, el fútbol de Botafogo, también, yo veo muy, muy difícil tirar un candidato, esta llave, esta llave, está más apretada, para mí, que la de Copa Sudamericana, para mí, yo lo dije acá, para mí, Racing era el máximo candidato, de llevarse la Copa Sudamericana, y así fue. Sí, correcto, no, para mí también, porque, por lo que le había ganado a Corinthians, le había ganado a los más difíciles, le había ganado a los más difíciles, pero, yo no te voy a negar, que hubiera sido, hubiera sido lindo, ver a Peñarolo, a River, contra uno de estos brasileños, al menos, para que varíe un poco, y para que, sí, pero, es un Atlético Mineiro, que hace rato no gana, y un Botafogo, que perdió la punta del Brasileirao, otra vez, a punto de ganar el Brasileirao, otra vez Botafogo, el Botafogo es la Católica de Brasil, y Botafogo, el renacer de Botafogo, porque hace años, no sé, mucho, estaba en la Serie B, y que, se rumora, se dice, esto es un rumor nada más, se dice, que uno de los inversionistas de Botafogo, que es el más importante, no recuerdo el apellido, pero también, ese inversionista del Olympic de Lyon, le va a quitar varios jugadores a Botafogo, para venderlos, y pagar una deuda de Lyon, que está a punto de descender, a la segunda categoría de Francia, complicadísimo, pero bueno, eso, y mucho más, estaremos hablando en estos días, porque tenemos, hay mucho, muchas cosas pasarán esta semana, lo del, el tema de los tres puntos de liga, la Copa, la Copa Ecuador, la final, que ya se juega este miércoles, Copa Libertadores, hay mucho para hablar, esta semana, así que usted no puede, despegarse de la sintonía, de Cato Midesports, porque estaremos al tanto, de todo lo que pase, en el mundo deportivo, esto ha sido todo, por el día de hoy, pero, espérenos mañana, a partir de las 7 de la noche, con la mejor información, deportiva, aquí, en el canal 42, el canal de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, también, no se olvide, que estamos en Cato Media, en el canal de YouTube, de Cato Media, y también, en la 97.3 FM, donde nos puede escuchar, también, si no está, en su casa, viéndonos, por el televisor, o por su dispositivo móvil, también, nos puede ir escuchando, en el carro, o donde usted, en la radio, también, nos puede seguir, en las redes sociales, para que esté al tanto, de todo lo que pasa, en el mundo entero, aquí abajo, arroba, catomedia-ucsg, eso ha sido todo, por el día de hoy, y espérenos mañana, con mucho más, aquí, en Catomedia Esports.